Buenas noches, amables televidentes. Gracias por estar con nosotros. Un saludo especial para todas las personas que a esta hora están conectadas a través de Aupur Televisión, como siempre siguiendo todo lo que tiene que ver con nuestra programación. Como lo habíamos prometido, hoy tenemos los resultados del sondeo Urrao Elige que habíamos montado a nuestra página, a nuestra red social Facebook hace algunos días y que hoy tenemos obviamente los resultados oficiales. Contarles que participaron 1,939 personas, de las cuales 1,113 llenaron el formulario completamente. Dice aquí entonces, según los datos que nos arroja el sondeo, el 95% de las personas hicieron su votación a través de su móvil o una tablet. El resto lo hicieron a través de sus PC, según lo que nos arroja la encuesta hasta ahora. De estas personas, el 97,5% votaron en Colombia y el 2,5% lo hicieron en otros países. Ahora sí, tenemos entonces los resultados oficiales para que ustedes estén muy pendientes de esta información como la habíamos prometido. Estos son entonces los resultados oficiales al final del sondeo, 56 votos para el voto en blanco, 5,6%. Para Carlos Fernando Sierra Flores, 67 votos con el 6,7%. Ahora tenemos el 9,4%, 94 votos para Luis Fernando Yepe Roldán, John Jairo y Guita Rueda con 109 votos, 10,9%. Con 134 votos, es decir, el 13,4%, Kenier Alexander Reyes Durango. Con 137 votos, 13,7% del sondeo Luis Ernesto Vélez Madrid. Con 146 votos, 14,6%, Gildardo de Jesús Pérez Moreno. Ahora, cerrando entonces el sondeo Álvaro Salazar Herrera con 257 votos, 25,7%. Bueno, recordemos que hubo personas que no hicieron su voto desde Colombia, sino que lo hicieron desde otros países como Estados Unidos, España, Ecuador, Perú, Canadá y Venezuela. Muchas gracias a ellos que participan con Aopur Televisión, Urrao Elige. Además, contarles también que este próximo domingo, ya lo saben, desde las 8 de la mañana se harán oficiales las votaciones para las elecciones territoriales a partir de las 8 hasta las 4 de la tarde. Aopur Televisión estará pendiente de los resultados. Al final, los invitamos para que estén conectados con nosotros. Elegiremos a 32 gobernadores en todo el país, 1,101 alcaldes, 12,063 concejales, 418 diputados y 6,814 ediles. Urrao Elige Aopur Televisión, primero lo nuestro.